Oigan, pobre Pous, otra aclaración que hizo José Manuel Figueroa es si es verdad o no que pasó la noche en el Torito. ¿Cuál es el Torito? Es de una cárcel, un lugar de multas administrativas donde a los que se les pasan sus copitas los llevan por el alcoholímetro y dicen que ahí lo vieron. Veamos. Luego de que algunos medios aseguraron que José Manuel Figueroa había pasado la noche en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, el Torito, es el cantante quien de primera mano explica lo que realmente sucedió. Ah, ¿verdad? Sí, ya vi que pensaron todos que era yo, pero no, no. Este, no, fui a apoyar a un amigo que afortunadamente lo agarraron porque pues iba con un poquito de excesos y fui a echarle la mano nomás, a recibirla, a comer con él. La fui a la hora de visita y me tocó por medio de unas amistades que tengo ahí de que me den echarse a traer a comer. Sí, claro, pues son administrativas. Fui para explicarle que no había forma de sacarlo ni de poderlo ayudar, que lo único que podía hacer era ir a visitarlo y que doña Tere, que es la que cocina ahí, por lo que tengo entendido, le haga unos chilaquiles espectaculares. Figueroa hizo un llamado para todas las personas que inconscientemente llegan a conducir bajo el efecto de algunas sustancias nocivas. No, sí, ya lo comenté, ¿no? O sea, yo creo que cualquier ser humano puede caer y si llega a pasar, en mi caso, con gusto pago eso. Más que darme pena lo del torito, me daría más vergüenza el hecho de estar conduciendo un coche bajo afectos del alma. Finalmente, el cantante aseguró que no descarta la idea de este año, contraer matrimonio con su actual pareja, la modelo y presentadora, Marie Claire Harp. A veces soy romántico y a veces no, a veces se burla de mí, todos juran que eres súper romántico y nada que ver. No, no es romántico. No, no, o sea, él es muy romántico, pero pulir esos detalles para él le cuesta, entonces no sé, cualquier esfuerzo valdrá la pena. Oye, pero este año podría darse nada. Ojalá, yo creo que sí, sí, sí. A mí me gustaría una boda con muchos amigos, muchas amistades, mucha gente querida, gente que nos unió, gente que nos ha apoyado. Y me gustaría que esto de la pandemia y las restricciones que existen, que bajar un poco para poder bailar como uno quiere con la banda del mexicano. Pues mira, ya duraron y se ven felices, o sea. Yo el sábado lo vi en Disney, en lo de Miss Disney, Miss Plus Disney y estaban a un metro y medio de mí, ser muy contentos, muy enamorados. Mira, qué bueno. Es importante que el amor les llegue bien. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y ojalá duren más. Se ven muy contentos. Y este cuarto lo veo muy tranquilo, o sea, no sé, la lebre estado que estaba antes. Y el tema legal que enfrenta, pues no sé nada de eso yo, no sé si ustedes. ¿De cuál? ¿Con Farina? No, ya no han dado a conocer cómo va el proceso. Digo, Farina tiene su página que creó para mujeres que han sido violentadas y ahí ha tratado de dar consejos y todo. Tengo entendido que tomó una... ¿Ya ha dado consejos ya? Ya. Lo que pasa es que tomó... Sí, se va a partir de su testimonio. Tomó un curso que la acredita para ser coach o algo así. A ver, es que México, digo, con todo el respeto, ¿eh? Es el único país donde nacemos de los burros, potros. O sea, de repente alguien tiene un hijo, la guía para ser mamá, tienen un hijo. O sea, yo entiendo una señora que tenga 14 hijos que haga la guía para ser mamá, no el que tiene un hijo. Y luego... Eso fue una pedrada para Nahí. Pues sí. Porque sacó su libro de... Para todo mundo. Un niño y... O sea, es verdaderamente ridículo. Y ahora, esta señorita Chaparro. Farina Chaparro. Farina Chaparro. O sea, yo creo que tienes que estudiar psicología, psiquiatría, conducta del ser humano para dar cursos y demás. No tomas un curso por internet, porque aparte de la pura pandemia. Y hagas cursos y consejos. Yo él otra vez... Da asesoría más que curso o consejo. Sí, y yo creo que también lo hace... Sí. Bueno, no sé más. Con este conocimiento, no sé exactamente ni cuánto ni cómo fue el curso, pero a partir de su experiencia y su conocimiento de su situación, porque no sabemos la otra parte. Sí, claro. A ver. Pero a ver. Bueno, ya. Mira, yo hace un tiempo hablé con ella, cuando precisamente estábamos hablando, tocando el tema, y en algún momento comentamos de los psicólogos, que era importante ir con ellos. Y ella tuvo el momento de hablar conmigo por medio de un mensaje y me explicó, me dijo, sí, efectivamente, yo no le estoy quitando el trabajo a ningún psicólogo, sino simplemente yo como víctima de una persona, porque ella asegura ser la víctima, dice, conozco las alertas rojas, tomé un curso que me permite ser empática con otras mujeres que también han sufrido esto, y esa experiencia a mí me permite entenderlas, abordarlas, apoyarlas y redirigirlas a los lugares que le pueden buscar una ayuda. Es importante. Entonces, creo que... Ajá, claro, entendí su punto perfecto. ¿Y el por qué quiere...? Yo no canalece a nadie con Farina Chapo.